La pandemia aceleró los procesos tecnológicos en 2021, sobre todo en el mercado de las tecnologías de la información. En cloud computing, por ejemplo, el servicio con mayor fortaleza fue la nube híbrida, usada por 42% de las organizaciones a nivel mundial. Es así como IDC señala que el gasto en la nube híbrida representa la mayor parte de la inversión prevista en cloud para 2021 y 2022. Esto debido a que el mercado está exigiendo servicios más veloces y escalables. En ese sentido, la nube híbrida permite controles más estratégicos para ubicar mejor los datos y la información.